Nos vamos en vivo a la Plaza San Martín. Hoy se desarrolla el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ahí se realiza una actividad precisamente. Ha estado hasta hace unos minutos la ministra de la Mujer, Carmen Omonte. Alex Vigo, cuéntanos. Adelante, buenas tardes. Nicolás, buenas tardes. Efectivamente, como tú le indicabas, hace aproximadamente una hora que dio por inaugurado. De manera oficial, este evento, en el marco de las actividades por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, bajo el lema La Mujer no es un objeto, trátala con respeto. Hemos podido apreciar un importante número de personas que se han dado cita aquí en la Plaza San Martín. Cerca de 3.000 personas que están presentes desde las 11 de la mañana que se dio la cita en este lugar. Vamos a escuchar lo que fueron las declaraciones de la ministra Carmen Omonte hace aproximadamente una hora. Y los anuncios importantes que ha dado el día de hoy. Escuchamos. Que la lucha contra la violencia hacia la mujer implique una decisión política al más alto nivel. Que tenemos la rectoría de enfrentar esta problemática, contamos con el pleno apoyo del presidente de Antumala. Eso es fundamental, porque esta articulación es imprescindible. Como Ministerio de la Mujer no vamos a lograr todos los resultados que queremos si no trabajamos de la mano con nuestra policía. Son 1.400 comisarías a nivel nacional, frente a los 222 centros de emergencia mujer. Pero si podemos lograr sumar esfuerzos, especializar, capacitar a nuestra policía, vamos a dar plazos trascendentales al logro de nuestros objetivos. El día de ayer ya hemos inaugurado un curso de especialización para 400 oficiales y suboficiales de nuestra policía nacional. Gracias al apoyo de la embajada americana, pero queremos llevar este programa a toda nuestra policía a nivel nacional. Para menamente estamos trabajando también con el Ministerio de Justicia, que tiene un programa muy importante, que es el programa Alegra, que brinda asesoría legal gratuita. Y el programa también del Ministerio de Salud, el programa MAMIS. Pero también hay un reto importantísimo y como decisión de gobierno ya lo estamos asumiendo, que es el de unirnos al Ministerio de Educación para introducir contenidos contra la violencia familiar y sexual, contra la violencia hacia la mujer dentro de la currícula escolar de 2015. Es de fundamental, es importantísimo. Tenemos no solamente que garantizar atención oportuna a las víctimas, sino también prevenir. Y la escuela es el espacio ideal para introducir contenidos en la prevención. Bien, en la parte de las declaraciones de la ministra de la mujer, Carmen Omonte, entre las buenas noticias que ha dado es que ya se ha coordinado con el Ministerio de Educación para que el próximo año sea introducido en la currícula escolar contenidos que tenga que ver con la formación, tanto en educación, nivel primario como secundario, en lo que es la erradicación de la violencia contra la mujer. También se ha recalcado la importancia de llamar a la línea 100 las 24 horas del día. Un servicio completamente gratuito durante las 24 horas del día mediante el cual las mujeres pueden hacer la denuncia en caso sean víctimas de maltrato psicológico, maltrato sexual y también la violencia en el hogar. ¿Alguna interrogante desde Estudios, Nicolás? Alex, sé que de pronto el audio no va a estar muy bueno, digo el retorno, quiero decir por la bulla, pero si me escuchas, nos gustaría que nos muestres el polo que te han puesto, que es el polo que están usando precisamente los participantes en esta actividad. Efectivamente, Nicolás, la mujer no es un objeto, trátala con respeto, es el mensaje principal de este evento en el cual se han concentrado tanto personajes políticos como artistas, personajes de la televisión bajo solo este lema. La mujer no es un objeto, trátala con respeto, lo que buscan es concientizar a toda la población a que se empiece a trabajar este tema ya desde los más pequeños hasta los más adultos y también ha habido una importante exhortación a que se denuncie cualquier tipo de maltrato, no necesariamente maltrato físico, puede ser cualquier tipo psicológico, acoso, verbal, en general, Nicolás. Claro que sí, y lo último, Alex, recordarle a los caballeros que también están invitados a esta actividad, no veo a muchos hombres, nosotros somos los protagonistas, o en todo caso los antagonistas, los culpables de que se celebre esto, más bien debemos de propiciar, creo, un debate y que se cumpla con los derechos de la mujer, desterrada una vez por toda esta violencia de género. Efectivamente, Nicolás, acá hay un importante número de varones también que se han unido a esta fiesta y hay que destacar de que de las más de 2.000 denuncias que hay en lo que va del año en el Ministerio de la Mujer, lo que es violencia, no todas son violencias hacia la mujer. También hay un importante número registrado de casos de violencia contra el hombre, son cerca del 20% de casos registrados contra el hombre, hay que cerrar la violencia contra el hombre. Ahí vemos a la ministra bailando y tú, tú, usted todavía está ahí. Y hay que evidenciar que no solo las mujeres son víctimas de violencia en el hogar, como lo han demostrado estas cifras que se han dado a conocer el día de hoy, Nicolás. Sí, estamos viendo precisamente a la ministra Omonte, vamos a escuchar un poco, si se puede escuchar lo que dice la titular del sector. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? No, señalaba Alex que estamos viendo a la ministra Omonte, todavía está en la actividad, está bailando y me parece que está haciendo algunos anuncios. Bueno, es un poco complicado, ¿no? Escuchar bailando, participando. Sí, efectivamente, se había pensado que la ministra se había retirado, pero aparentemente ella ha estado en una reunión con todo el personal del Ministerio de la Mujer y con los personajes invitados a este evento. Hoy se ha animado en este momento a salir nuevamente al escenario para compartir aquí con algunas representantes de comedores populares, algunos representantes de organizaciones de base de diferentes zonas de Lima que han llegado hasta este lugar. Nicolás. Es verdad, bueno, estamos viendo la celebración, ¿no? Porque aquí tenemos que acabar con este asunto y celebrar que la campaña cada vez es más grande, que los participantes cada vez son más grandes. Todos de blanco, por cierto, ¿no? Los participantes, si yo quería, me trajemos todas esas imágenes, agradecer a Alex Vigo en primer término. Y luego suscribir lo que ha dicho la ministra Carmen Omonte, ¿no? Ahondado en la educación, tenemos que trabajar en ello, ¿no? En precisamente los mensajes que reciben los pequeños en contra de la violencia de género. Pero eso es en las colegios, eso es en las escuelas. Pero en los hogares también, por favor, acabemos con el machismo, ¿no? Muchas veces las mujeres son las principales machistas y educan en ese sentido. Por lo demás, instituciones con también responsabilidad en este asunto, la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y los hombres. Todos los hombres tenemos que ser partícipes de un cambio, creo, en nuestro país, ¿no? Las estadísticas, lamentablemente, son vergonzosas, ¿no? Solamente en este año ha habido 80 asesinatos, 8-3, por feminicidio. Es algo que tiene que acabar, tenemos que respetarnos todos. Las propias mujeres también tienen que continuar con estas tareas, con estos mensajes. ¿Escuchamos un poquito? La gente a María, el San Juan de Miraflores, hablando con las mujeres, y a ustedes no hay prensa. No sabemos, porque yo digo allá, como usted día a día toca, las instruye, le dice, y ahí está. Llegando a la casa de cada familia, el Ministerio de la Mujer, poblaciones vulnerables, y todo el equipo de gente para ayudar y concientizar, así, no maltrato hacia la mujer, no maltrato hacia la niñez, y no maltrato hacia el más débil del Perú. Ya el Ministerio y el Gobierno están haciendo lo suyo. Ahora, tú y yo, pongámonos en nuestra parte, no nos quedemos callados. Marquemos la línea 100. Así es. Música, maestro. Oiga, ¿qué le dicen al hombre que es pegalón? ¿Qué le dicen? No le dicen. ¿Y por qué no le dicen que es estúpido? ¿Qué dicen? A ver, a la una, a la dos y a las tres. Estúpido. Venga, entonces, digan eso. Cierra la puerta. Bien, efectivamente, parte de las celebraciones en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el compartir que ha habido con representantes de organizaciones de base, comedores populares, de diferentes zonas de la capital, y de igual forma también con personajes de la televisión, han estado presentes periodistas, artistas, políticos, todos unidos bajo una sola causa, Nicolás. La eliminación del maltrato contra la mujer, bajo el eslogan, la mujer no es un objeto, trátala con respeto. Adelante contigo en el estudio. Nosotros también, aquí, como medio de difusión, pues vamos a apoyar estas campañas y tampoco vamos a, por ser canal del Estado, dejar de decir que el Estado tiene una responsabilidad, ¿no? Lo decía el propio conductor de este evento y la ministra de la Mujer más temprano. El Estado tiene que resolver estos asuntos, tiene que sancionar, tiene que pertenecer, tiene que sancionar. Pero, ojo, mujer, también, ustedes tienen que denunciar, porque si no denuncian no hay estadísticas, si no hay estadísticas no se puede trabajar para acabar con esta violencia de género. Gracias, Alex, muy amable. Ya les digo desde la Plaza San Martín, más temprano en el Congreso de la República, con un buen...